¡Llevo el huracán! Te dije que llegaba Isaac ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Helados! ¡Tornado y huracán! ¡Mira! ¡Pero ya está helados! ¿Cómo es que es la cosa aquí? ¡Yo quiero helados! ¿Cuál es el favorito de vosotros? ¡Panilla, chocolate, strawberry! ¡Evil cream! ¡Están bien ricos, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Painilla, chocolate! ¡Chococheap! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuál es el favorito de vosotros? ¡Mira, Dios mío! ¡Mira, Dios mío! ¡Mira! 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 ¡Si tu hijo te dice, papá! ¡Yo quiero ir a comer helado! ¡Aquí! ¡Pero por qué me llevas acá! ¡Porque sí! ¡Porque hay que ver la naturaleza! ¡Ok! ...que todo el mundo quiere comer helado, ¡pero esto no lo vamos a dejar! ¡Primero nosotros! ¡Primero nosotros! ¡Ah! ¡Yo quiero helado también! ¿Esto es limón? ¡Sí! ¡Yo el que sea! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira el oso! ¡Te va a atropellar un carrito de helado! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mira! 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 Es más tarde de la noche. Mira, estamos tarde ya. Nos vamos al show con ella que nos van a hacer los helados. Para que prueben los helados en el foro, van a ver qué buenos están. Esto se está derritiendo. ¡Al show, al show! Tenemos una receta de helado. Helado de oreo, disculpa. Llevamos la receta del helado.